¿No? Sí, la verdad que para nosotros el torneo más lindo del año es Paraná. Sí, sí, sin dudas para mí es uno, va, es el más esperado en todo el año para nosotras. ¿Y qué tiene? Quizás esto de que seamos jugadoras de diferentes clubes y somos amigas aparte. Entonces como que nos unimos y nos gusta, nos gusta mucho. Sí, la verdad que está bueno, está bueno que haya más competencia porque nos exija a nosotras. Nosotras en particular siempre dimos el 100% en todos los entrenamientos. Pero por ahí pasa eso, que si somos siempre a las mismas 12, te relajás y empezás a bajar el rendimiento. Pero en las últimas concentraciones han tratado de ser de 24 personas. Casi siempre eran de 16, 12. Entonces ya se genera una competencia interna que la verdad que nos aumenta mucho el nivel. ¿Y cómo es ese nivel de las chicas nuevas? La verdad que la última vez que concentramos éramos bastantes y estuvo bueno. Hubo muy poca diferencia, fueron muchos trabajos cortos de defensa o ataque, nada en general en equipo. Pero estuvo lindo, estuvo a nivel, digamos, todas parejas dentro de todo.